Cambiando de tema, les cuento a Diego Luna. Él se va de México por una temporada debido al éxito de la serie Under the Star Wars. El actor fue captado en el aeropuerto y compartió su felicidad y agradecimiento con la prensa. ¡Ay, qué moscalé pico! Encontramos a Diego Luna en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y ahí nos confesó que este 2022 fue un duro año para él. Pero agradeció que le hayan llegado varias oportunidades de trabajo. Pese a la crisis, que se vive a nivel internacional. Hay una situación económica que a todos nos afecta y hay que responder a ello. Pero digamos que no se puede hablar desde una perspectiva de productores. Me pega igual que a ti y a él. El 2022 ha sido durísimo, igual que el 2021. Dos, tres últimos años muy fuertes y confrontativos que te hacen replantearte cosas. Por ahora viajará a la Unión Americana, pues ya está por iniciar la segunda temporada de la serie de Andor, que ha sido todo un éxito a nivel mundial. Estoy agradecido con el público y con el equipo de trabajo. Ya estamos, pues a eso me voy. Estoy yéndome a hacer la segunda temporada, lo cual me emociona muchísimo. Y tiene que ver con eso, con la respuesta de la gente. Y desde aquí el agradecimiento a los fans y también a los que han descubierto Star Wars a través de Andor, gracias por la confianza. Son seis, siete meses de mi vida. Es un largo camino, pero muy feliz de poder estar yendo y viniendo a México, porque aquí es mi casa y aquí está la gente que quiero. Y como pocas veces, habló de su vida privada y de sus hijos, a quienes apoyaría en caso de que desean dedicarse a la actuación. La verdad sí, la verdad sí, estoy feliz, muy feliz. ¿Papá, ya se acerca la época de la adolescencia? Ya viene, ya viene. No, pues no estoy preparado. Si te dijera que estoy preparado, te estaría mintiendo. Estoy listo para vivirlo y gozarlo y disfrutarlo y aprender de ello. ¿Quieren ser actores? Sí, ya me voy porque si no, no sé, pero si quieren, sí, claro. Ya cuando a ellos les interese podrán hacer lo que quieran, pero no es algo que me corresponda a mí decidir, obviamente. A lo lejos pudimos ver que lo acompañaba su novia, la actriz Marina de Tavira, a quien lo soltó de su mano. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. Mira, iba muy lindo ahora, ¿no? Ven, ¿qué les cuesta hacer buena onda? Miren, contestó, nadie le ofendió, muy sonriente. Es que lo hacemos sin capi, parecemos disco rayado, pero es que de verdad no les cuesta nada. Y contestan lo que ellos quieren, ¿no? Nadie les va a poner aquí una soga al cuello, ¿no? Se contesta lo que quieren. Y mira que iba con Marina. Ajá, que ya duraron, decíamos, ¿no? Y ese romance duró. Pero eso fue como una... como un señuelo, ¿no? Yo me voy por aquí, doy las entrevistas y tú te metes rápido por acá. Así fue, ¿no? Sí, sí, como que nunca, casi nunca les gusta juntos, entonces Marina se va por otro lado. Igual por eso atendió tal mono. Claro. Ahí está. Para que la prensa se quedara por acá. Sí, ahí está. Se acuerda lo que pasó con Juan Gabriel, que sacaron un señuelo, un carro señuelo que llegó hasta el aeropuerto, iban ahí todos los drones, helicópteros y demás, y mientras sacaron el cuerpo de Juan Gabriel por otro lado. Claro. Y también te voy a decir por qué creo que lo hacen, porque aunque se paren los dos, las preguntas van a ir solo para Diego. Entonces para Marina también debe ser incómodo nada más así. Porque... No, o ella preguntas que nunca ha querido responder. Sí, exacto, entonces ha marcado esa postura y está muy bien Marina de la Vida, tan buena actriz.